El gobernador Manuel Velasco Coello visitó la ciudad de San Cristóbal de las Casas, lugar donde reiteró que el deporte es una de sus prioridades. El gobernador del estado, Manuel Velasco Coello, presentó el plan maestro del Parque Deportivo, Cultural y Ecológico, La Primavera, en San Cristóbal de las Casas, donde refrendó su compromiso de impulsar al deporte y a la juventud. Ustedes saben que yo soy un aficionado del deporte, que creo en el deporte como método de vida. Veo al deporte como la única vía para alejar a los jóvenes de vicios como el alcohol y como las drogas. Fomentando el deporte también combatimos la inseguridad. En este contexto, reiteró que su prioridad durante los próximos seis años será un gobierno cercano a la gente e impulsor de los deportistas chiapanecos. Durante su visita en los servicios deportivos municipales en San Cristóbal de las Casas, también inauguró la construcción de la trotapista y pavimentación de la calle de acceso y el estacionamiento del parque deportivo. Durante mi campaña me comprometí con los deportistas a que en mi gobierno íbamos a tener como prioridad impulsar de forma decidida más unidades deportivas en los 122 ayuntamientos del Estado y también apoyar a las unidades deportivas que ya existen para que estén mejor y puedan tener una mayor funcionalidad y más aparatos deportivos para que los deportistas que tenemos de alto rendimiento puedan tener una adecuada preparación. En este evento, el mandatario estatal recibió un galardón como muestra de confianza por parte de diversos deportistas chiapanecos con logros nacionales, quienes fueron calificados como un ejemplo para las nuevas generaciones. Con información de Paula Merino, TV10 Noticias.